Hola, ¿qué tal? El vídeo de esta semana llegó un poco antes. Normalmente, ahora que me estoy acostumbrando al trabajo nuevo, quería subir los vídeos los sábados, pero hoy me ha venido la inspiración de un tema que llevaba meses queriendo tocar, pero no sabía cómo abordarlo. Entonces, me apetecía grabar el vídeo antes de que se me fuera la inspiración. Así que lo siento por mi voz, lo siento por los mocos, lo siento si toso demasiado, igual el vídeo tiene demasiados cortes porque obviamente voy a sacar los toses. Otra cosa que os quería comentar, he movido el micrófono porque si me lo pongo justo delante de la boca me he fijado que se me oye respirar y no me termina de gustar el resultado. Me gusta más así. No tengo una de estas pantallas para no... por motivos obvios, porque esos sonidos sí que los quiero grabar, pero por otro lado, los motivos que no, los sonidos que no quiero grabar también se oyen. Vamos a ver así qué tal queda. Tengo también mi infusión para cuando se me seque la garganta beber un poco, hablando de lo cual. De lo que quería hablar hoy era del pensamiento positivo y de lo dañino que puede llegar a ser. Estoy viendo que cada vez está más de moda los rollitos Mr. Wonderful, las frases motivacionales, la gente se repite ciertas frases hasta que se las cree. Hoy va a ser un gran día. Sonríe ante cualquier cosa. Estate feliz. Me resulta falso y a título personal me resulta ofensivo porque niega la realidad de manera brutal. Lo que hacen es esos mantras pretenden mantenernos en un estado de felicidad ignorante. No le hacemos caso al mundo. El mundo puede ser un lugar horrendo pero nosotros vamos a ser felices. La segunda trampa es que con actitud positiva puedes conseguirlo todo y que si las cosas te van mal es porque no tienes una actitud positiva. Como si pudieras atraer la buena suerte con tu sonrisa. Me resulta dañino. Me resulta dañino y me resulta perjudicial para las personas que mantienen esa filosofía porque les aísla de la realidad y les impide trabajar en los puntos en los que pueden trabajar. Vives en un estado de feliz inconsciencia. No eres consciente de los fallos de tu alrededor porque te han dicho que si aceptas lo malo entonces eres una persona negativa y no conseguirás cosas. No quiero meterme en temas políticos así que no voy a terminar la frase. El hecho es que el mundo tiene cosas muy feas. A la gente le pasan cosas feas a día día a día la mitad del mundo se muere de hambre otra mitad están huyendo de sus países buscando refugio y no no les ofrecen cobijo en ningún país y la otra mitad se siente muy ofendido porque la gente que se muere de hambre y está siendo bombardeada les ofende queriendo vivir una vida. El mundo es feo el mundo podría ser un lugar muy bonito pero no lo es tú te puedes levantar por las mañanas y decir hoy va a ser un gran día y que te atropelle un coche al salir del portal que te deje tu pareja se muera un familiar y no eres peor persona por ponerte triste por esas cosas. porque no se tiene control sobre esas cosas y eso es una cosa yo creo que una cosa que me que me dicen sobre la publicidad es que la publicidad trabaja sobre el miedo y yo creo que la filosofía motivacional trabaja sobre el miedo a no a no controlar la vida de uno y la verdad es que en la vida de uno uno controla muy pocas cosas y controlas muy muy pocas cosas en tu vida la cultura occidental te hace pensar que con trabajo lo consigues todo que todo está en tu mano hay muy poquito en tu mano y esa esa me sale la palabra en inglés no me sale la palabra en español esa realización esa el darte cuenta de ese hecho puede llegar a ser descorazonador el darte cuenta de que no tienes control sobre dónde vas a trabajar no tienes control sobre si vas a lograr abrir tu negocio porque no consigues inversores le caíste en mal a la persona equivocada 20.000 cosas demasiado escapa tu control empezando por el lugar en el que naciste el género con el que naciste el año en el que naciste no no puedes controlar nada leí en en un libro de memorias de una geisha un simel muy bonito que es que somos arrastrados por un río no podemos nadar contra corriente solo podemos movernos por la corriente intentar elegir por qué lado del río queremos bajar me parece un simel muy bonito y también muy adecuado aunque la verdad es que entiendo entiendo que la gente prefiera levantarse por las mañanas y decir soy un buen líder soy una persona optimista me gusta estar con gente tengo dotes de comunicación voy a sonreír a todo el mundo antes de admitir que apenas tiene control sobre nada es algo muy desesperante es una especie de abismo es a uno le paraliza la mayor parte de las veces la la pregunta es si deseamos ser felices inconscientes o desesperados que nos damos cuenta de que no tenemos control sobre nada me parece que los dos extremos son malos yo ahora mismo estoy más cerca del segundo extremo no he tenido unos buenos últimos años en mi vida y y ahora mismo estoy intentando mejorarlo yo creo que no hay nada malo no hay nada malo en admitir que no se tiene control sobre las cosas no es malo darte cuenta es liberador admitirlo no tengo control sobre ello puedo intentarlo puedo esforzarme pero la responsabilidad no recae en mí recae en 20.000 factores diferentes es hasta cierto punto liberador no no eres el responsable de tu felicidad no necesitas ser buen líder no necesitas ser buen orador no pasa nada y si se admiten que no se controlan ciertas cosas en la vida de hecho es es liberador es liberador darte cuenta de que no eres un ser perfecto no puedes controlarlo todo toda la responsabilidad de ser feliz y de triunfar ya hablaremos de la definición de triunfar otro día no recaen en ti tú lo haces lo mejor que puedes pero darte cuenta de que no eres un ser perfecto de hecho ayuda a la hora de mejorar si te repites todos los días que eres un buen orador y te gusta estar con gente pero tienes ansiedad social no estás trabajando para mejorar tu ansiedad social estás negando un problema estar en paz con lo que no se puede controlar saber que eso no te hace menos válido no tienes que ser perfecto no tienes que ver todos los días soleados puedes estar de mal humor no tienes que ser nada pero tienes que saber lo que eres porque la única manera de mejorar y de tomar conciencia de lo que uno puede cambiar es admitir lo que uno no puede cambiar y admitir lo que es uno eso puede llegar a ser muy duro es muchísimo más cómodo y yo he pasado por ello es muchísimo más cómodo pensar no yo soy un ser perfecto lo único que tengo que hacer es esforzarme más sonreír más dar más es agotador y te rompe y evita que puedas trabajar en ello de la manera adecuada no forzándote a situaciones que no eres capaz de gestionar bien sino poco a poco y de una manera productiva y real admitir admitir que el mundo no es un lugar bonito que hay días malos que eres un ser falible admitir que no puedes controlar la mayor parte de las cosas que hacen que tu vida discurra por un sitio o por otro y abrazar lo que eres con tus defectos con tus virtudes trabajar en mejorar trabajar en en ser la mejor versión de uno mismo en intentar mejorar lo que se puede controlar no caer en intentar controlar algo que no se puede controlar es es descorazonador una vez que uno se da cuenta de que no puede controlar algo que lleva años luchando por controlar es 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 bastante peor que admitir que no tienes control sobre ciertas cosas y que la mayor parte de la propaganda que te venden sobre la mentalidad positiva es mentira no pasa nada por admitir que uno está cansado el mundo es un lugar difícil cada uno hemos nacido con un lote de habilidades un lote de de resistencia podemos luchar por ser mejores podemos luchar por estar mejor podemos luchar por cambiar lo que podamos cambiar incluso podemos intentar cambiar cosas que en un primer momento parezca que no pero también debemos entender que no tenemos fuerzas infinitas y que descansar es igual de válido que luchar puedes tener malos días puedes sentirte fatal puedes llorar puedes patalear puedes enfadarte con el mundo si te sientes así debes hacerlo es sano el mundo no es un lugar bonito y tú no le debes nada al mundo si estás cansado y necesitas un descanso tómatelo tienes derecho tienes derecho a ser una persona falible todos lo somos todos tenemos días malos no pasa nada porque un día no quieres hablar con nadie es es necesario es necesario si si te ves sobrepasado por por el mundo descansar es necesario retroceder un poco reorganizarse y buscar otro enfoque eso también es necesario sobre todo ayuda mucho entender quién es uno sin mentirse yo creo que esta es la parte más difícil el saber quién eres porque lo que encuentras puede que no te guste puede que tú quieras ser el nuevo Steve Jobs y no lo seas pero eso no te hace menos válido no te hace peor persona eres exactamente igual de válido que cualquier otra persona todos tenemos defectos todos estamos cansados todos nos merecemos descansar el el mundo tiene una cosa que es que el tiempo pasa y el tiempo no se para no podemos pararnos mucho tiempo porque el tiempo que pasemos quietos nadie va a vivir por nosotros entonces esto es otro terrible dato del mundo podemos sentirnos mal pero por nuestro bien no debemos sentirnos mal todo el tiempo no debemos dejar de vivir todo el tiempo porque una cosa que si es cierta es que vivir es lo único que genera alegría si entras en un letargo si no te relacionas no intentas mejorar no vives y el tiempo pasa y lo único que estás haciendo es no vivir y eso también es muy triste uno tiene que vivir con ello uno tiene que intentar ser la mejor versión de sí mismo admitir que no puedes controlarlo todo descansar si si sientes que no puedes más pero tampoco descansar mucho tiempo la verdad es que es bastante difícil comprendo comprendo que mucha gente prefiera el pensamiento positivo es mucho más sencillo si es demasiado sencillo tiene trampa no tengo respuestas en este vídeo cada uno tiene que encontrar las respuestas dentro de sí mismo ayuda como todo si ves que estás demasiado abajo buscar ayuda profesional siempre he pensado que poner tu felicidad de manos de un libro es muy peligroso por eso nunca me he comprado los libros de Mr. Wonderful probar ejercicios de relajación hobbies mantenerse ocupado no solucionan el problema pero ayudan a vivir te ayudan a vivir te ayudan a vivir experiencias te ayudan a sentirte útil a sentir que tienes control sobre algo yo me apunté a unos talleres de costura estoy aprendiendo a coser es extrañamente reconfortante hacer cosas con las manos ver que que haces algo algún tipo de manualidad es ayuda vivir ayuda vivir es lo que hace daño pero vivir ayuda supongo que la conclusión que se puede sacar de todo esto es que estamos en el mundo vivimos en el mundo y lo mejor que podemos hacer para mejorar el mundo es admitir como es admitir como somos nosotros y trabajar para que ambos sean la mejor versión dentro de de lo que podamos hacer somos cosas muy pequeñitas en un mundo muy grande y en un universo más grande todavía no tomarse las cosas demasiado a pecho también ayuda no perder de vista que no eres menos válido por no conseguir lo que la publicidad te vende por no conseguir lo que el sueño americano te vende no eres menos válido eres exactamente igual de válido eres exactamente igual de válida todos somos válidos todos somos importantes eres importante y como eres importante te mereces trabajar en ti y te mereces la verdad y la verdad es que el mundo es feo y vas a tener días malos y vas a tener días buenos pero porque vivir es así no porque te repitas 20 veces por las mañanas que vas a vivir bien y que vas a sonreír espero no haberse animado mucho creo que esto es importante y creo que es algo que es importante saber y que es importante tener en cuenta y creo que es positivo pero no todo lo positivo es bonito bueno espero que os haya resultado relajante este vídeo y como siempre un beso y buenas noches no te lo haré Gracias.